Con razón, con razón no estaba yo aquí esta noche. Una aura negativa. ¿Quieres que te haga una limpieza integral de aura? ¡Mahara! ¡Shh! ¿Te quieres callar? Esto necesita sincronía con el alma. Yo una vez soñé que era corredora de maratón y cuando desperté sabe lo que pasó. ¡Que tenía agujeta! ¡Augugino, eh! Y dígame, cuéntame, cuéntame. ¿Qué han dicho en el laboratorio? Que lo han matado. ¿Algún sospechoso? Eh, sí, tres. Pero todas tienen coartadas. Cuando yo entro con la mañana en la habitación, un peste a pelo. Y a respiración de toda la noche. ¡Ay, qué bebé! Ya lo sé, hija, pero es que no me acostumbro. ¡Venga, habla! ¡Háblame una vez! Es que no te debes ni a eso. O aquel tatuado con todo su cuerpo lleno de formas y colores. Y en el culo, en un cachete, la cara del Che Guevara. Y en el otro, Fidel Castro con barba. Impresionante. Trabajaba en su casa de criadas y era tan guapa que el marqué la buscaba y la encontró. Solo pilló esos pendientes y un bastardo. Tiene un cortijo y cría gallinas de corrazo. Estas dos cajeras, Chari y Yoli, son las auténticas heroínas de esta historia. ¡Chicas! ¡Chicas, por favor! ¡No os peleéis! ¡No os peleéis! ¡No os peleéis! Gracias.